Aquí tenemos a Luisito, damas y caballeros, haciendo historia. ¿Cómo estás Luis? Bien, bien. ¿Todo bien? Excelente. Believe to believe, papá. Saludos para Guatemala. Ahorita está un poquito ocupado aquí el CC Luis, pero estamos aquí enseñándole apoyo y mandando toda la buena vibra. Aquí lo que vienen siendo los tryouts del Ultimate Fighter número 18. Todo, papá. Guatemala 100%. Aquí tienen a su servidor, Ruben Morales, mostrando todo el apoyo para toda Guatemala, aquí en Estados Unidos. Esperemos que con toda la fe de todos los patriotas, que pueda lograr esta gran meta de que Luis pueda entrar a la casa de el Ultimate Fighter. Aquí adelante es donde están haciendo el pesaje, tomando las fotos. Y nuevamente vamos a escuchar donde ellos estén llamando al nombre de Luis para hacer la segunda parte del tryout. A ver, tienen a Luisito aquí, pesándose. ¿Cuánto es el peso Luis? 143 libras, excelente.